este es el otro canal de aneo disantos también aquí necesitamos que te suscribas tenemos la meta de llegar a los 100 mil suscriptores en este canal pero también tenemos de radar 3.0 nuestra plataforma internacional de radar 3.0 y el canal principal que es impolíticamente correcto que va rumbo a los 200 mil suscriptores gracias de antemano a toda la gente que nos ha apoyado no sólo suscribiéndose y activando la campanita sino también compartiendo nuestros contenidos en sus distintas redes sociales estamos también en radio nacional en la roca de 5 a 6 de la tarde con el proyecto donde se cae el show que también tendrá su propio canal de youtube y estaremos transmitiendo el programa en vivo repito el nombre donde se cae el show de 5 a 6 de la tarde eso es en la roca de lunes a viernes ahí nos veremos y nos escucharemos y ahora de qué tenemos que hablar o de luis abinader y de un lío que le están armando o que se está armando a raíz del enfrentamiento de dos funcionarios cuando me enteré que carlos pimentel de la dirección general de compras y contrataciones habría decidido abrir un proceso contra el ministerio de educación dirigido por roberto fulgar me dije ahí se va a armar un lío grande y en efecto vamos camino a eso porque ahora es noticia es titular en los principales diarios de nuestro país que el ministerio de educación como respuesta a eso ha decidido recurrir al tribunal superior administrativo yo voy a exponer brevemente lo que dice compras y contrataciones y lo que dice el ministerio de educación es decir ambos puntos pero en verdad mi enfoque no tiene que ver con ellos dos sino con el presidente luis abinader porque aquí tenemos un enfrentamiento de distintos sectores del poder que hace que la cosa se ponga complicada miren el ministerio dice que esos elementos que están o empresas que están hoy día demandando a dicha institución fueron dadas de baja en el proceso de licitación porque se descubrió que tenían deudas pendientes con el ministerio de gestiones pasadas léase andrés navarro carlos amarante barret y el mismo señor de apellido miraval o sea que estas instituciones o empresas no podían terminar siendo contratadas a pesar de que hubiesen ganado una licitación de manera preliminar porque no habían cumplido acuerdos anteriores con el ministerio pero en esa misma línea la dirección general de compras y contrataciones lo que plantea es que como esas empresas ya fueron aprobadas se tiene que continuar el proceso con las mismas y ahí está el pleito casado inicialmente compras y contrataciones se acoge a la demanda de esas empresas pero por el otro lado el ministerio de educación recurre al tribunal superior administrativo y esto va a seguir caminando esto va a seguir escalando pero el detalle es que va rumbo a cumplirse lo que pronosticamos es un lío es un pleito que va a terminar acorralando a luis abinader y por qué razón por lo siguiente roberto fulcar es el ala política de luis abinader es el elemento que le dirigió la campaña es el hombre de confianza del presidente a nivel político pero en el otro extremo tenemos a un carlos pimentel que viene de la sociedad civil pero en este país y abra los ojos cada vez que se dice representante de la sociedad civil nos estamos refiriendo a un elemento que representa al empresariado o goza de la empatía del mismo lo que se traduce en que es un elemento intocable se está percatando usted ya en el lío que está el presidente por un lado su máximo representante en el ala política su director de campaña que no es poca cosa roberto fulcán y por el otro un hombre que con toda seguridad fue colocado allí o recomendado por el sector empresarial que va a ser el presidente al final del día actualmente está de brazos cruzados porque no es una elección que él pueda ser tan alegre y fácilmente si le hace algo o si ocurre algo que se interprete como que luisa binader se fue del lado de carlos pimentel le afecta políticamente pero si hace algo que beneficia roberto fulcar o se entiende así pues eso afecta un poco la confianza que tiene el empresariado en un presidente que se supone que fue a representar y a cuidar los intereses de ese sector a raíz de lo que estaba haciendo el comité político del pld políticos metidos a empresarios que le estaban haciendo la vida imposible a muchos plutócratas de la élite de república dominicana que es esa la razón por la cual tenemos hoy día un presidente empresario gobernándonos porque esa élite se cansó de ese jueguito del pld podemos decir ahora mismo que ese lío tiene a luís abinader inerte no sabe qué hacer y el problema y es que ellos se van a seguir dando roberto fulcar va a golpear pero no crean ustedes que carlos pimentel se va a quedar así luís no tiene control de ese pleito y ese es el problema independientemente de que la razón la tenga fulcar o de que la razón la tenga pimentel yo no sé que lo decidan entre entre comillas o en teoría los tribunales porque ya se fue al tribunal superior administrativo pero ese no es el único problema que tiene el prm a continuación en otro análisis vamos a hablar de un lío en el cual también paliza jose ignacio paliza está metiendo al presidente jose ignacio paliza ministro administrativo de la presidencia ha vuelto con la cantaleta de los cursos de preparación técnica para los miembros de la base del partido revolucionario moderno y digo cantaleta porque a quien les habla no le cabe ya duda que lo que tenemos es una política sistemática de mareo de cara a las fases del prm para no dotarlas de empleo si usted me pregunta a mí que hay detrás de todo esto yo les voy a ser honesto no lo sé ahora guiándome por los resultados si puedo decir categóricamente que no existe un interés genuino en el prm de darle empleos a esas bases y ojo yo no estoy abogando aquí porque así sea porque se supone que si soy representante de la clase media el discurso que yo debo exponer es que bueno al estado a ocupar un cargo de trabajo tiene que ir a una persona que esté tecnificada y eso no es negocio eso o más bien eso no se negocia pero el punto aquí es que lo estamos viendo desde el matiz de lo politiquero a esas bases se les prometió empleos empleos que no han llegado y no han llegado porque ya es evidente que en el gobierno no hay un interés en eso y que lo que se está dando es que se está jugando con la esperanza de que en algún punto esos miembros de esas bases comenzarán a ser colocados en el gobierno estos cursos técnicos ahora para tecnificar o calificar más bien a las fases del partido son un mareo son una táctica implementada para ganar tiempo no más de ahí ahora están jugando con fuego y se van a quemar porque las elecciones a pesar de que están o de que se ven lejos en cualquier momento van a llegar ahora no podría pensar también que quizás esas fases son más ilusas de lo que a simple vista se podría inferir porque en el 2024 esas bases tendrán que votar por un representante del prm luisa binader espera que sea él pero la pregunta del millón aquí es porque al prm le ha sido tan difícil insertar sus bases o allantarlas no estoy abordando el tema desde el plano de lo ético desde el plano de lo que quisiera uno como representante de la clase media porque lo que no vamos a creer es que el motivo que no ha hecho eso posible es porque en verdad exista un compromiso con adecentar todo lo que tiene que ver con el caudal de recursos humanos que pueda instaurarse en el estado yo no creo eso me parece más bien que el asunto va por el lado empresarial y el compromiso que luisa binader tiene con esa gente porque si se ha hecho palpable y mucha gente de esa base ha podido constatar lo que se ha dado es que esas bases han constatado que le es más fácil conseguir empleo en el estado a todo aquel que tiene un perfil de popi por superficial que suene esa es la realidad actualmente en el estado sólo consigue empleo el popi pero quién es el popi bueno el popi es el cheerleader que hizo bulto en la campaña y que es amigo de un elemento de clase media alta que a su vez es amigo de un amigo del presidente y eso está trayendo mucho malestar cuando jose ignacio paliza dice que va a hacer los cursitos aquellos le está pichando el juego a esos denominados popis amigos de él o sea que en el prm tenemos una división internamente en sus propias bases por un lado los popis y por el otro los guau guau que son los más quise hacerlo de esa forma para que usted entienda cuál es ese gran obstáculo que hace que esas bases no se inserten en el estado yo no estoy oigan bien no estoy a favor de que el estado se convierta en un botín y de que se le dé empleo a una persona que no está capacitada para estar en un área pero en esa misma línea también digo que estoy viendo que se está dando que hay empleos para los popis y para los guau 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 no y yo me pregunto realmente estaba preparado ese pop y para ocupar ese cargo habría que investigarlo